Estamos con el Ministro Lombardi viendo diferentes aspectos del trabajo conjunto, de nación y ciudad. Este es un lugar que los santafesinos queremos mucho, es un patrimonio de los argentinos, pero que los santafesinos nos hemos apropiado para hacer convenciones, eventos, se lo estábamos mostrando al Ministro. Y estamos evaluando, bueno, diferentes opciones. Nos encantaría traer Tecnópolis a Santa Fe, y esta es una parte de diferentes visitas técnicas para evaluar la posibilidad. Pero bueno, es una decisión que estamos conversando con el Ministro, por supuesto con el Presidente Macri, con el Gobierno Provincial, pero también mostrándole las potencialidades que tienen lugar para otros eventos y otras actividades. Este patrimonio que estuvo abandonado durante tantos años, hoy lo estamos aprovechando para reuniones, convenciones, exposiciones, que tienen que ver también con la actividad económica de la ciudad y con el turismo, pero sobre todo aprovechar este patrimonio extraordinario como un lugar de encuentro y un lugar para crecer. Así que ese es el motivo de la visita, de la recorrida, y tenemos mucho para hacer en este trabajo conjunto, en este diálogo nuevo que hay entre la provincia y la ciudad de Santa Fe y la Nación que los santafesinos estamos aprovechando. La verdad que es un lugar maravilloso, yo he venido otras veces, pero está muy bien, es esa arquitectura que debe enorgullecer a la ciudad de Santa Fe y además una utilización como para predio ferial y de congresos y convenciones tiene que ver exactamente con hacia dónde se mueve el turismo en el mundo. El turismo en el mundo se mueve hacia este turismo de grandes eventos, pero también necesita logística. Me comentaba el Intendente Corral que estuvo en las actividades de Mercos Ciudades, también es muy importante para Santa Fe, evidentemente, la integración, por suposición, geográfica privilegiada, la integración con los restos de los países del Mercos Sur. Bueno, pero concretamente estamos evaluando la factibilidad de algo que tomamos con gran entusiasmo con José al principio, de Tecnópolis Federal. Tecnópolis Federal es un mega evento que tiene que ver con la ciencia, la cultura, la técnica y el arte, que transforma la vida, y lo hemos desarrollado por un pedido del Presidente Macri desde inicio de 2016, con gran éxito en tres provincias argentinas, y la verdad que tuvimos una reunión de trabajo, todavía no podemos hacer anuncios porque estamos en aspecto de factibilidad, pero una reunión de trabajo muy positiva con el Intendente y también con el Gobierno Provincial. Obviamente hay una voluntad muy expresa de los ciudadanos y de la conducción política de la ciudad y también de la provincia. Segundo, porque acá hay una tradición universitaria muy fuerte. Nosotros necesitamos que la contraparte tenga una posibilidad de desarrollar contenidos en conjunto, la nación y la ciudad. Y tercero, porque yo creo que le transforma la vida a muchos jóvenes y a muchas familias. Nosotros hemos dicho que Tecnópolis Federal es un punto de encuentro, un punto de encuentro entre las generaciones, un punto de encuentro entre la ciencia y la tecnología, con la cultura y el arte, y también un punto de encuentro entre diversos colores políticos, con una fuerte identidad, porque acá no es que, para entenderlos, en la hipótesis de que podamos llevarlo adelante, no es que viene un contenido nacional, sino que vienen algunos contenidos de Tecnópolis de Buenos Aires, de Villa Martelli, pero también se desarrollan contenidos en conjunto. Esos contenidos en conjunto después acompañan esta decisión de ambulatoria de Tecnópolis por todo el país. Así que entre la tradición, además estamos pensando mucho alrededor del agua y de los motivos históricos, que el Santa Fe, obviamente, como cuna de la Constitución, tiene mucho para decir.